La representación de los futbolistas peruanos tiene una sede clara. Que en una operación haya una representación, porque hay un futbolista, pero hay una transacción, porque posiblemente hay inversionistas que están comprando derechos económicos, y en esos derechos económicos la inversión se está haciendo a través de la empresa Imagesa de Panamá. No tiene nada que ver. Eso no está mezclándolas. Cada uno ocupa su lugar y guarda su lugar. En la segunda parte de este reportaje, todos los detalles del pase de Roberto Silva al Verder Bremen y los alegatos de un agente puesto en jaque por su ex esposa. Regresamos con la segunda parte. El crimen de Miriam Pfeffer muy cerca de ser resuelto. La pista que faltaba desde Argentina y en exclusiva el escalofriante testimonio de su hijo. ¿Tú crees que tu hermana haya sido capaz de asesinar a tu madre? Tras la muerte de mi madre aprendí en que no se puede confiar en nadie. Continuemos con el reportaje de Augusto Thorndike sobre el agente FIFA Carlos Delano. No hay un solo documento donde hayan contratos con una empresa y firmados por otra empresa. No hay uno solo porque ya lo hubieran mostrado. Muéstrame, tú tienes toda la documentación, muéstrame un documento. Cuando Claudio Pizarro salió del Verder Bremen luego de una exitosa campaña y partió para el Bayern Munich, Carlos Delgado ofreció sus servicios para encontrar un reemplazo para el astro peruano. El 2 de enero del 2001, Carlos Delgado firma este contrato celebrado entre la empresa Image peruana y el Verder Bremen de Alemania. Aquí, Image cobró 125 mil dólares a cambio de buscar jugadores con posibilidades de incorporarse al primer equipo profesional de fútbol del Verder Bremen. El 5 de julio de ese mismo año, Delgado le escribe esta carta a Francisco Lombardi, quien era presidente del Sporting Cristal, pidiendo la transferencia de los derechos federativos del jugador Roberto Silva Pro, a quien representamos oficialmente. El mismo día, Diego Revagliati, entonces gerente deportivo del club rimense, escribe esta carta en la que asegura la directiva ha decidido aceptar la oferta. El 10 de julio se celebra este contrato entre Roberto Silva, Image y Sporting Cristal. Aquí se asegura que se prestará al entonces jugador celeste, al Verder Bremen, por un año. Cristal cobraría 250 mil dólares a cambio del préstamo con opción de compra. La pregunta era, ¿quién paga esos 250? Entonces, claro, yo no sé en ese caso qué cosa soltó el Verder Bremen y que no, no tengo cómo saberlo. No sé si ahí Carlos Delgado me dijo una verdad o una mentira. No sé, yo siempre voy a creer que me dijo la verdad. Este, pero el asunto era, ya yo consigo a un grupo de personas, este, que, ¿tú tienes que pagar los 250, Roberto? No, que pagues los 250 y que te libere a cambio de una apuesta, ¿no? Una parte de tu pase. Entonces, si es que nosotros apostamos al Verder Bremen y el Verder Bremen termina comprándote a fin de año, después de un año, porque hace uso de la opción de compra, entonces nosotros recuperamos nuestra inversión y ganamos un tanto. ¿Qué dice el contrato de Roberto Silva? El contrato de Roberto Silva dice que hay una clausura de decisión por 250 mil dólares. En ningún caso Sporting Cristal podría ganar más que ese dinero, pues. ¿El club ya no se beneficia con el pase? No. En esta comunicación, Carlos Delgado le pide a Diego Revagliati un poder para representar a Sporting Cristal. Este debe ser enviado en papel membretado del club y así accedió el gerente deportivo. Copió lo que había dictado Delgado en alemán y envió el poder, que traducido dice lo siguiente. El señor Carlos Delgado está autorizado a suscribir el contrato de transferencia correspondiente en nuestra representación y a recibir todos los pagos relacionados con la referida transferencia. Entonces ya estamos, que representa al Verde Bremen, que representa al jugador y ahora representa a Cristal. ¿Aquí tú no estarías como que representando al club Verde Bremen ya? No. ¿Esto no es un contrato que te fuera como que un representante del club en ese sentido? No, 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 lee bien, a gusto. Dice, claramente, asesoría... Un asesor, pues. Asesor, pero asesor no es representante. Los pagos relacionados con la transferencia se hicieron a la siguiente cuenta del BAC Florida Bank, la cuenta de Image Panameña. Finalmente, este fue el contrato en el que se transfirieron los derechos federativos del Sporting Cristal al Verde Bremen. Se logró cobrar un millón trescientos cincuenta mil dólares por el préstamo de Roberto Silva. El íntegro lo cobró la empresa Image Panameña, tal como consta en esta factura. Cristal solo recibió los doscientos cincuenta mil dólares, que asegura Delgado era lo que le correspondía, según la cláusula de recesión del contrato de Silva con el club rimense. Hace un contrato con Management Panamá. ¿Y Cristal y Silva para qué? Para que la plata que cobran por la transferencia de Silva, entre el Cristal y Silva, vaya a Panamá y no venga al Perú. Ahí ese contrato lo celebra Delgado, pero ya no representando a managers, sino representando a su empresa panameña Management. Y en efecto la plata va, un millón trescientos cincuenta mil creo, va, la plata que se supone que es del Cristal, va a la cuenta personal del señor Carlos Delgado, porque así lo había autorizado el Sporting Cristal. Y se le ha acusado el Sporting Cristal a gusto, alegremente, y a los directivos de haberse coludido conmigo, con Roberto Silva, con el Verde Bremen, todos coludidos para generar una diferencia económica y perjudicar a Cristal, a Roberto Silva. Es increíble. Aparte de haber manejado todo el dinero, Image además cobró el diez por ciento del pase millonario. Son ciento treinta y cinco mil dólares más para Image, tal como indica este contrato. Aquí la repartición de puño y letra de Delgado.